Este es el lugar para el Tendrón. ¡Ale! ¡Logos! Hier está el Tendrón. ¡Gracias! ¡Sing, sing, sing! ¡Song! No hay que irse a ti, no hay que irse a ti. No hay que irse a ti, no hay que irse a ti. No hay que irse a ti. ¡No! ¡No! No, no, no. Tanegre, tanegre. ¡No! ¡Gracias! 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 ¡Suscríbete! 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 ¿Qué le tiene? ¡Suscríbete! Meclean con las manos ¿A qué ha llamado? ¿A qué contacto? ¿Qué pasa? No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. 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 No, no, no.